Tenemos que hablar con Diego Giustosi, entrenador de los campeones del futsal. Diego Gastón Darío Romero te saluda, ¿cómo estás? Hola Gastón Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, si bien ya pasó un tiempito, queremos primero felicitarte por este logro y también felicitarte porque gracias a vos y gracias al plantel, muchos jóvenes empiezan ahora a entender qué es el futsal y empiezan a seguirlo y seguramente gracias al logro que han tenido van a ser impulsores en este país de este deporte que es tan lindo y que nosotros con nuestro compañero Marcos Dávila le tomamos el gustito hace un tiempo, así que primero agradecerte y bueno, preguntarte cómo estás después de todo este tiempo, el reconocimiento en Córdoba. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Algo soñado, el deporte que vos amás, en el país que vos querés, que encima puedas llegar a ser un puntapié de inicio de algo grande para el deporte, así que la verdad que cuando uno baja las pulsaciones un poco de toda la locura que se generó después de la victoria, lo disfrutás de una manera particular. A ver, acá seguimos el Mundial en Colombia y veíamos que partido tras partido se acercaban al objetivo y nosotros como que no terminábamos de caer y decíamos si ustedes eran conscientes de lo que estaban logrando y veíamos que ganaban, que goleaban y que potencias como España y como Brasil se venían quedando afuera en el camino y ya cuando llegaron a la final dijimos, bueno, ya está, tiene que ser esta porque la verdad que nunca se había llegado a una final y nunca se había logrado tanta esperanza y también en gente que no sigue al futsal, porque si bien es un deporte similar, digamos, al fútbol acá nunca se le dio semejante importancia como se le dio en estas últimas semanas. Te lo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Son conscientes de lo que lograron a esta altura? Sí, la verdad que ahora, viste, en el día a día, como que uno quiere seguir trabajando y quiere seguir mejorando y sigue haciendo cosas, todavía, o sea, sí es verdad que te podés pensar que es algo increíble, pero todavía no tomás total magnitud. Yo creo que el día que nos vayamos, que matemos más, y te pongas a pensar que, bueno, hasta el día de hoy jugamos siete títulos, siete finales, cuatro de ellas nos ganamos, campeones de América, campeones del mundo, campeones de las confederaciones, la verdad que todo lo que se generó en este Mundial, después uno enseguida ya está pensando en el día a día y, bueno, a la sub-20, después cómo trabajar y cómo progresar, pero cuando uno mira para atrás y seguramente el texto no termina, diremos, wow, la verdad que hicimos algo increíble. Y a ver, Diego, lo que te decía recién que, bueno, gracias a vos y al plantel, seguramente va a haber nuevas generaciones de jugadores de futsal. Nosotros te felicitamos, también estuvieron en el Kempes hace muy poquitos días, los recibió Mauricio Macri. ¿Cuál fue la felicitación más extraña o una que me podés decir no esperaba que tal me llamara? No, bueno, la verdad que era el presidente, no, 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 no sorprendió, no, ahí te das cuenta la magnitud que generó la victoria nuestra. La verdad que era el presidente, me sorprendió, pero bueno, me llamó el Patón Bausa, me llamó Armando Pérez, pero Daniel Fioli, que Daniel Fioli para nosotros es un referente, no es un amante de nuestro deporte, hizo tanto por el deporte, la verdad que, y después, sobre todo, me quedo con la emoción, porque ya pasó a la emoción de la gente que practica este deporte, ¿no? Mucha gente que te llama llorando, que te habla y se larga a llorar, de decir, o sea, hicimos lo que siempre soñamos, llegamos a donde siempre quisimos llegar, y eso, la verdad que es impagable, porque uno sabe el sacrificio que este deporte es todo pasión, es todo amor propio, acá no hay nada de millones, ni de nada, entonces, la verdad que la alegría de la gente del futsal es impagable. Y bueno, lo que pasó hace muy poquitos días en el Kempes, en el reconocimiento tanto para vos como para el cuerpo técnico, y bueno, los seis jugadores que están en el ámbito local, ¿qué podés contar, qué podés destacar, si bien, bueno, dentro de la cancha la verdad que la selección nos dejó su mejor imagen, pero para ustedes, imagino que en la previa de ese partido, ha de ser de los momentos más lindos que se deben haber vivido, ¿no? Que todo un estadio que va a ver a la selección de fútbol, les griten dale campeón a ustedes, que la verdad que era algo que quizás acá no se esperaba. Sí, la verdad que te dabas cuenta que la gente sabía quiénes éramos, ¿no? De lo que habíamos logrado, se respiraba también, teníamos las tribunas, llegando al estadio, así que la verdad que nada, es un reconocimiento para nosotros, para todos, para un montón de gente que trabajó, que no estuvo ahí, pero también que trabajó. La verdad que bueno, desde adentro de AFA se dio mucha importancia al resultado, y eso también es muy valorable. Mucha gente que estaba ahí afuera, que no levantó la copa, pero que trabajó con nosotros, desempleado del previo y de todo, así que la verdad que fue un gesto bonito que tuvo la AFA, la gente realmente lo hizo también como tal, así que fue un momento de validad. Bien, antes de pasarte con mi compañero Marcos Dávila, que de esta mesa es el que más entiende de este deporte tan lindo, quería preguntarte por el llamado o el video o la felicitación de Diego Armando Maradona, ¿qué le generó a ustedes? Sí, Maradona es un ícono del deporte, ¿no? Cuando vos ves que Maradona dice que me mejoró y todo, no sé, la mezcla difícil, digamos para la mezcla de sensibilidad, de alegría, de sonrisa, de todos los jugadores de la York nos mandaron mensajes de audio, de Diego, bueno, Diego Armando Maradona, o sea, alguien que en el país ya es historia y va a quedar la historia, la verdad que a veces te quedas sin palabras, ¿no?, de tanto, de tanto al mundo. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Dávila y yo para empezar, para empezar esta, antes de pasar a mi pregunta, quiero que escuches este audio, el otro día hablábamos con Matías Quevedo y me guardé esto de una partecita que justo, bueno, hablando de él le preguntamos quizás lo que vos representás para el grupo, de este grupo humano que se formó tan hermoso porque se ha demostrado dentro de la cancha como fuera, que están todos unidos y así fue como lograron este título y bueno, te pongo el audio a ver qué te genera. A ver. Diego es el que generó todo esto, el que creía en nosotros antes que nosotros mismos y es el que nos llena la cabeza de que se podía, los entrenamientos que teníamos que entrenar más que los demás, más y mejor, no presionaba todo el tiempo para llegar al límite y yo creo que sin él esto no hubiese sido imposible porque por todo, como es como técnico, por la intensidad que le mete a todo y porque siempre no solamente exigía a los jugadores sino al cuerpo técnico y a los dirigentes, así que todos se lo debemos a él y creo que le tenemos que estar muy agradecidos. Bien, no sé si se escuchaba muy bien pero finalizaba diciendo todos se lo debemos a él. ¿Vos sentís que es así, Diego? ¿Que sos una parte fundamental? Porque sin duda que este campeonato es de todos. Yo creo que lo que siento es que le abrí la cabeza, le abrí el corazón, le abrí la puerta de ir a buscar algo que nadie se hubiese imaginado o se hubiese pasado por la cabeza de lograrlo. El primer día que nosotros nos mencionamos la Copa del Mundo y vamos a buscar la Copa del Mundo y vamos a buscar la Copa del Mundo y traté de abrir la puerta para que yo llegue, traté de abrir el corazón, la cabeza, los ojos de que realmente podían, después el resto hicieron ellos. Esto es imposible, o sea, uno no sabe los límites de uno, imaginémonos si no van a salir los límites de otra persona, entonces yo lo que traté es de ir a buscar ese límite y a ver realmente cuál era el techo nuestro. Y después no privarnos, o sea, por lo menos lo intentamos todo, pero no con palabras, con las frases hechas, bueno, dejamos todo, no, no, no. O sea, cada entrenamiento era, hay que entrenar más y mejor que los rivales, hay que entrenar los rivales, eso, bueno, hay que hacerlo más y mejor. Y bueno, y ellos realmente demostraron que su límite era el de salir campeón del mundo, el de ser los mejores de todos. Y eso, la verdad que para un técnico es único, porque ver la alegría de ellos, la alegría de los familiares, de los amigos, de toda la gente del futsal, la verdad que es difícil de explicar con palabras. Sí, 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 la verdad que te escucho y se me pone la piel de gallina porque es indescriptible lo que se vive con esto, con lo que es el futsal y lo que generaste. Y te consulto a vos, porque hablábamos hace un tiempo y vos me decías que la vara estaba alta, que no iban a buscar sumar experiencia a los torneos, sino que iban en busca de los torneos. Y en este torneo se acercaba y, bueno, pasaba la fase de grupos, se vino Ucrania, se venía Egipto, se bajó Brasil, se bajó Italia, se bajó España. Y mi pregunta es pensar, o por lo menos si se te pasó por la cabeza en algún momento a vos, más allá de decir, sí, queremos ser campeón, el hecho de decir, bueno, ¿para qué estamos? ¿Estamos para campeonar? No, yo nunca lo viví. O sea, te juro por Dios, no es que lo mío era. También que era un poco un grado de locura, un grado de inexperiencia de si íbamos a ser campeón del mundo el primer día que agarré. Pero yo sabía que internamente podíamos. Pero sí, teníamos que rozar la perfección, teníamos que, decían, nosotros no nos hablaba nada, nosotros no teníamos individualmente, más que el resto, nosotros no teníamos nada, a veces más que los demás. Así que, así que, pero yo sabía que realmente podíamos. Y después, por cómo se habían hecho, le había dado las llaves, y nosotros sabíamos que estaríamos primero del grupo, visitábamos a España y a Brasil, nos íbamos por el otro lado, que es un partido ahí donde realmente podés caer. Entonces, todo era posible, todo era real. Lo que pasa que sí es verdad que teníamos que ir al límite, que ser perfectos, y sobre todo saber nuestras limitaciones, y qué es lo que realmente nosotros no nos podíamos permitir de hacer, porque si no, no íbamos a ser la misma que hacíamos siempre, de que era de quedarnos octavos, novenos, décimos del Mundial. Te pido que me hables de los hermanos Vaporaki, porque disputaste siete finales, y en las siete fueron los únicos dos que estuvieron consecutivamente. ¿Qué generan ellos en la selección argentina? Sí, ellos son... A ver, yo mucho de lo que soy de técnico, hay cinco o seis jugadores que son clave, porque ellos estuvieron en todos, los hermanos Vaporaki, bueno, como dijiste vos, estuvieron en las siete finales, Basile, Tafarel, Tazone, Quevedo, Corzo, hay siete, ocho jugadores que desde que yo arranqué, ellos arrancaron conmigo, por más de que hacía muchos años que estaban en la selección, pero no eran ellos en la selección, no daban todo lo que podían dar. Y lo que te decía antes, un poco les abrís la cabeza, les salís las puertas, y ellos te hacen de que hoy yo sea el técnico que soy, porque la verdad que humanamente son únicos, son jugadores súper competitivos, que no fallan nunca cuando tienen que fallar, que la verdad que fueron importantes y determinantes en todos los torneos y en todas las situaciones de juego, así que la verdad que son jugadores en los que yo siempre voy a estar eternamente agradecido, porque seguramente mi carrera seguirá, pero de hecho me la marcaron porque en el inicio mío iniciaron conmigo. Bien, y yo por lo menos te hago la última de mi parte, porque se nos va el tiempo y la verdad me encantaría quedarme hablando con vos, porque se aprende todos los días, pero te consulto, quizás, esto te lo digo yo, porque sé que quizás vos por tu forma de hacerlo no lo dirás, pero revolucionaste la historia del futsal argentino, le cambiaste la historia a muchos chicos y el otro día leí algo por ahí de que, y estuve viendo que están entrenando con la Sub-20 y te pregunto vos, ¿cómo se te viene, cómo sigue tu carrera como director técnico? Ahora se viene a Sub-20, en Sudamericano, luego apuntar a qué? Mira, yo lo que voy a remarcar es que esta Copa del Mundo no nos tiene que cambiar, es nuestra manera de ser, la humildad, la sencillez, la de hacer sentir partícipes a todos, eso no tiene que ver, lo único que tenemos que abarcar la Copa del Mundo antes de todo este trabajo profesional es saber que vamos por el camino correcto. Y a partir de ahí, bueno, saber que ahora o que ya éramos en la selección de elite y que ahora seguramente nos mirarán y nos sentirán todo el mundo como una selección del elite, trabajar para que esto no sea el resultado de una camada o de un entrenador, sino que esto se mantenga en el tiempo, cambien los jugadores, cambien los entrenadores, así que hay que trabajar mucho con los jóvenes, hay que trabajar mucho con una filosofía de trabajo para que el día de mañana que venga detrás mío mantenga esa filosofía, hay muchas, hay que federalizar el deporte, seguir insistiendo con las provincias y tratar de hacer, de que este deporte sea nacional, no solo provincial, hay mucho trabajo todavía por hacer, porque la verdad que los títulos y la locura toda esta llegó más temprano de la cuenta, pero la base hay que reforzarla más para que, como te decía antes, el día mañana cambien los entrenadores o cambien los jugadores, pero todo esto se siga manteniendo, pues a veces, por favor, a veces uno puede ganar, a veces puede perder, pero que Argentina siga haciendo un ejemplo para todas las selecciones del mundo y sobre todo para nuestro país. Diego, la última es de ya agradecerte por estos minutos, a ver, España multicampeón de futsal, Brasil multicampeón de futsal y Argentina rompió con algo que, como decíamos y vamos a seguir diciendo, fue, es y será histórico. ¿Crees que este es el punto de partida? ¿Crees que en el próximo Mundial, bueno, obviamente falta el próximo Sudamericano y demás, pero crees que en el próximo Mundial Argentina, según como se ven las cosas, puede llegar a repetir algo como esto? Argentina ganó el Mundial no porque jugó siete buenos partidos, Argentina ganó el Mundial porque creó una estructura de trabajo súper profesional, súper planificada, súper estudiada, donde no libraba ningún detalle al azar. Si él sigue con este camino, la victoria puede llegar, obviamente también la derrota, seguramente llegue más probable la derrota que la victoria, pero estaremos más cerca de conseguir los objetivos que queremos. Así que seguiremos trabajando, como te decía antes, con esta misma filosofía para que Argentina, seguramente ahora, para el resto del mundo, seremos siempre candidatos, seremos un rival a batir, eso también implica otras motivaciones para los rivales, así que nos tendrá que preparar mucho mejor, pero bueno, te vuelvo a repetir, esto no se logra por jugar 40 minutos bien, esto se logra con una filosofía de trabajo detrás, y eso sí que no tiene que cambiar, y si no cambiar, yo creo que vamos a seguir siendo una selección potencia mundial. Perfecto, Diego, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor, gracias por la comunicación y gracias por lo que has logrado y por el legado que vas a dejar en el futsal y bueno, en el deporte argentino. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y por las palabras que a uno le pone muy contento.